En la oportunidad yo estaba con mi vehículo, eran como las nueve de la noche, la vía era súper estrecha y unos tipos se pegaron atrás y empezaron a gritarme, párate, párate, párate y yo seguía hasta que vi una urbanización, una casilla de vigilancia, desde atrás me lanzaron unos tiros le pegaron al vehículo, ta, ta, ta El tema haitiano, como República Dominicana está afrontando eso como República Dominicana está salvaguardando su soberanía de las bandas criminales que tienen totalmente colapsado Haití Es que aprendí artes marciales, así como ustedes lo ven, también disparé armas de fuego en algún entrenamiento Mi padre, que seguro me está viendo, me dijo, mira Leo, tú tienes que aprender todo esto, defensa personal, la cosa está bastante mal Es seguro estar allá, yo me voy de vacaciones, seguro yo estar en la República Dominicana Ajá, ¿y por qué me lo preguntan? Sencillamente, hay alertas del gobierno de España hacia la República Dominicana Estados Unidos ha hecho alertas para viajar a la República Dominicana Pero la pregunta del millón, ¿realmente República Dominicana es peligrosa, es tan peligrosa para darle un aviso a sus ciudadanos? Pero definitivamente ustedes pueden decir Leonardo, estás mintiendo, por Dios, por Dios Estás diciendo prácticamente que nada, Dominicana es Islandia Y hablo de Islandia, referencia a Islandia, porque bueno, es el país más seguro del planeta Aquí nunca pasa nada, cuando hay zonas de Santo Domingo que están azotadas por la delincuencia Específicamente zonas de Santo Domingo, que es lo más complicado Y me van a decir, ¿qué vas a decir sobre esa situación? Estamos claros, se tiene que seguir luchando contra la delincuencia Evitar que siga escalando y se mantenga ahí y baje Obviamente, esa situación está clara Ustedes tienen que seguir dándole y machacando esa situación, ese problema Pero sinceramente, República Dominicana no llega a los niveles de delincuencia Que ha llegado lamentablemente otros países Es decir, en República Dominicana puedes viajar Puedes estar en muchas calles con seguridad Puedes andar en las zonas turísticas con seguridad, de verdad O sea, sinceramente lo puedes hacer Las autoridades no pueden descuidarse Para nada Jamás descuidarse porque se le puede disparar Más bien tienen que bajarlo aún más Bajarlo aún más Pero sí puedes tranquilamente caminar Y estar en muchos lugares de la República Dominicana Hello, hello mi gente Mi nombre es Leonardo Lizardi Gruber Y este video es súper, pero súper controversial Pero demasiado Porque les voy a hablar de la seguridad de la República Dominicana República Dominicana es realmente peligroso Miren que vaya tema Vaya tema porque de esto sale teorías conspirativas Gente que dice que se está conspirando contra el país Gente que dice que es mentira Gente que dice que es verdad Pero cuál es la realidad de todo esto Ok, me vine a un parque relajado, tranquilo Ya se lo he mostrado otras veces en Punta Cana Y es que vamos a tratar este tema tan delicado para los dominicanos Obviamente Y que da mucha tela que cortar Les confieso Es la pregunta número uno Que a mí me hacen cuando me preguntan de República Dominicana Hablo de una persona que es de España Hablo de una persona que es de España Italia El mismo de Estados Unidos Aunque Estados Unidos tiene ciudades muy violentas Canadá Me lo preguntan Es el número uno Leonardo Es seguro Es seguro estar allá Yo me voy de vacaciones Es seguro Yo estar en la República Dominicana Ajá Y por qué me lo preguntan Sencillamente Hay alertas De El gobierno de España Hacia la República Dominicana Estados Unidos Ha hecho alertas Para Viajar a la República Dominicana Y uno se pregunta ¿Realmente Es así de peligroso? Fíjense la nota de prensa Diario Libre con Estados Unidos Y el Ministerio de Asuntos Exteriores De la Unión Europea de España Que está dando recomendación Para viajar a la República Dominicana Cuando yo le hablo a este tema Es con propiedad Realmente Miren Yo soy venezolano Y viví el momento Más difícil De Venezuela En términos de seguridad O sea Eso era Secuestro Robo La tasa de homicidio Súper disparado Pero súper disparado El país Más peligroso Del planeta Y yo no estoy exagerando Venezuela Llegó a ser El país más peligroso Del planeta Y en ese momento Yo obviamente Sufrí ataque En la oportunidad Yo estaba con mi vehículo Eran como las nueve de la noche La vía era súper estrecha Y unos tipos Se pegaron atrás Y empezaron a gritarme Párate 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 Yo iba con unos amigos Y uno de mis amigos Me dijo No mira No te pares Ni de Bueno Ni de broma Jamás No te pares Lánzale el carro Ve a ver cómo hace Y eso hice Empecé A manejar En zig zag Y los tipos Yo escuchaba gritos De los tipos Párate Gritos Y yo seguía Hasta que Vi una urbanización Una casilla de vigilancia Y Ahí me metí Disparado Pero estaba cerrado Obviamente Empecé a gritarle Abre Abre Al vigilante El tipo no sabía Qué Estaba pasando Los tipos Se pusieron Atrás Y Desde atrás Me lanzaron Unos tiros Le pegaron Al vehículo Está 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 Y Gracias a Dios Que retrocedieron Y se fueron O sea Se Se largaron Se fueron Obviamente Yo estaba muy asustado Todos estamos muy asustados Llamamos a la policía Bueno Un acontecimiento Para que ustedes vean La situación Tan extrema Tan extrema Y en otro Oportunidad Bueno Hasta el tabique Me partieron Me partieron Un diente O sea Vine a buscar algo Aquí en el vehículo Y les sigo contando De Venezuela Es que aprendí Artes marciales Así Como ustedes lo ven También Disparé Armas de fuego En algún entrenamiento Mi padre Que seguro Me está viendo Me dijo Mira Leo Tú tienes que aprender Todo esto Defensa personal La cosa está Bastante mal Bastante Fea Y bueno Tienes que aprender Eso Y desde más o menos Pequeño Me empezó A enseñar En el tema Artes marciales Y bueno Lo otro ya más grande Obviamente Tengo cara De tranquilo Pacífico Soy muy pacífico Eso Se usa solamente Como defensa personal Y muchas veces No funciona Para nada No funciona O sea Cuando estás Cuando estás Neutralizado Con un Quieto Estás robado No funciona O sea No puedes hacer Más nada Más que entregar Todo Que es Lo correcto Es lo ideal Pero Bueno Aprendí Esas habilidades Y le doy Gracias a mi Padre Por Cultivarme Esa parte Que según Los datos De la policía Nacional De la república Dominicana Este país Tiene una tasa De homicidio De 11 Por cada 100.000 Habitantes Hay Estadísticas Privadas Que Dan un poco Más 13 14 A veces Picos De 19 Pero Yo les digo Algo Sinceramente Y no estoy Minimizando Sobre todo Que para el Dominicano La seguridad Es La primera O está Entre las Primeras Problemas De la república Dominicana Entonces No le voy a quitar Mérito a eso Porque me voy a decir Leonardo Pero tú estás diciendo Que Que no sé Estamos en Suiza Finlandia Comparando esos Países Que son Totalmente Seguros No No estoy diciendo Eso Sino que Tiene Un nivel De homicidio Por cada 100.000 Habitantes Promedio Es decir Ni muy alto Ni muy bajo Según fuentes De la oficina De Naciones Unidas Contra la droga Y el delito Jamaica Es Número uno En homicidio Por cada 100.000 Habitantes Con 53.34 Le sigue Zambisa Y las Granadinas Trinito Vago Santa Lucía Cuarto Y Honduras Me llama la atención Que los primeros Tres Son Países Caribeños Islas Del Caribe Ahí pueden ver Ecuador La posición número 10 Otros Datos Privados Dan como El número Uno En toda Latinoamérica Está pasando Un mal momento Otra tabla Es El ranking De ciudades Más peligrosas Del mundo Este es para el año 2023 Pueden ver Que la mayoría Son de México Estados Unidos Tienen dos ciudades Venezuela Tiene tres ciudades Brasil Jamaica Y pueden decir ¿Por qué No Está Número uno Por ejemplo México Y la razón Es que Si Ciertamente Hay ciudades Muy Pero Muy Peligrosas Con una tasa De homicidio Muy elevado Pero otras ciudades No tanto Entonces cuando Compensas No da Una cifra Para llegar Al número uno Lo mismo pasa Estados Unidos Tiene dos ciudades O tres ciudades Muy pero muy Peligrosas Pero Lo compensa Con otras ciudades Más Tranquilas Que realmente Tienen una tasa De homicidios Muy bajo Luego nos Encontramos Países como Afganistán Yemen Siria Sudán del Sur Que son Países en conflicto Países muy Peligrosos En el mundo Pero Aunque ustedes No lo crean En tasa De inseguridad Ciudadana Es decir Homicidio Por inseguridad No se Encuentran Tan alto Pero Está en Austria Estadística Aparte Me llama La atención Que Haití No se Encuentra En ninguna De estas Tablas Puesto Que sabemos Que está Pasando Muy mal Momento Con Las bandas Cuando digo Ojo Ni muy bajo Es que Países como Costa Rica Uruguay Tienen Una tasa De homicidio Muy Baja Muy baja Sin embargo República Dominicana Es Uno de los Países Más Seguros De la región Si es Más seguro De la región Me van a decir Mucha gente Tú estás Loco Si te Roban Bien Si Pero Estadísticamente Estadísticamente Hay países Que Superan Por mucho Superan Por mucho Y ciudades En la región Hablo de América En general Que Superan Por mucho Esto no quiere decir Que no se Reclamen Claro Que se va a Reclamar Y la gente Tiene que Reclamar O sea Se dispara La inseguridad En determinado Momento Lo ideal Es reclamar ¿Por qué Reclamar? Porque Países como Ecuador Que Super seguro Ecuador Era Super seguro Y Se disparó Todo Se fue De control Todo Se fue De control Entonces Eso Eso No No quiere decir Que No se va A estar Pendiente No Yo creo Que Empieza A dispararse La inseguridad La gente Está atacando La inseguridad La inseguridad Si les digo A los turistas Que En República Dominicana Pueden Estar Tranquilos Es decir Que Hay Zonas De la República Dominicana Que pueden Caminar Tranquilo Tranquilo Las zonas Turísticas Por ejemplo Relajado Calles De la República Dominicana Relajado Ahora Ahora Depende del lugar Donde te metas Por ejemplo Te voy a dar Un gran ejemplo Santo Domingo O Santiago También Hay lugares De Santo Domingo Y Santiago Que son Peligrosos Sinceramente Peligrosos Que es Difícil Entrar Que hay Un nivel De delincuencia Alta En esa zona Pero caminas En la Churchi Que es una calle De Santo Domingo Y bueno Puedes caminar Relajado En la zona colonial Puedes caminar Relajado Y otras zonas Que no son turísticas Que puedes también Caminar relajado Pero Otras Que Son Algo Complicado Y hay que tener Cuidado Por supuesto Y a mi no me gusta Estar comparando Países Porque Cada persona Ama Su país Cada persona Dice Que su patria Es la mejor Del mundo Es super válido O sea Eso es así Especialmente Los latinos Los latinos Realmente Tienen un amor A su patria Los latinos Dicen Que su país Es el mejor Del mundo El dominicano Dice Que su país Es el mejor Del mundo El colombiano Que su país Es el mejor Del mundo El venezolano Eso es así Pero En este caso Voy a comparar Porque Es una referencia De cómo Está República Dominicana Obviamente La comparación No puede ser Con Europa Que es Uno de los Continentes Más seguro Del planeta Hablando Que por ejemplo Islandia Es el país Más seguro Del mundo Imaginen Si ustedes No se puede Comprar Me pueden decir Ah pero en España En Italia España Que por ejemplo Mucha gente De España Me ve Aquí pasan Cosas Si Si Pero no llega A niveles De Latinoamérica No llega En tasa de homicidio Estoy hablando No llega Y nosotros Los latinos Los que estamos En Latinoamérica Y en América Porque mira Viste Estados Unidos Con una tasa de homicidio De 7% Tenemos que reconocer Que América Tiene un talón de Aquiles Y el talón de Aquiles Es la seguridad Eso hay que reconocerlo Eso no No hay que decir No Desconocer No Eso no pasa No No Si pasa Si pasa A veces Como les dije La referencia De Ecuador Puede que Este En su mínima expresión Y de repente Dispararse Eso es así Lo importante Es que siempre Cuidar Esa área Yo creo Que República Dominicana Bien o mal Lo ha cuidado A veces Se le ha disparado Sí Ciertamente Y otras veces Hace el intento Se hace el trabajo Aunque Ojo Porque me van a decir Leo Tú estás loco No No Tú eres De tal partido A veces Se sale De las manos Y Hay que Reconocer La crítica Y hay que Reconocer Que Tal persona Pasó Una situación Difícil Con la seguridad Que tal persona Vive En tal zona Y En verdad No tiene calidad De vida Porque La inseguridad Es Increíble Eso Hay que Reconocer Y Tienen que Reclamarlo Si sube La La insegura Hay que Reclamarlo No desconocerlo Si yo Hablándole A los Extranjeros El nivel De Inseguridad Está Controlada Controlada Por ahora Y Tiene Años Controlados O sea República Dominicana Entiende Que tiene que Trabajar En su Seguridad Por El turismo Una Fuente De Ingreso En este País Que yo Comprendo Que Hay Países Sumamente Seguro Como Islandia Por Ejemplo Que Bueno Ve Ciertas Tafas De Homicidio Y Si Realmente Lo Ve Gravísimo Sin embargo La región América En general Es Peligrosa Si Diga Que América Es Peligrosa No Quiere Decir Que Todos Los Países Son Peligrosos Que Todas Las zonas Son Peligrosas No Hay Zonas Seguras Hay Países Seguros Relativamente Pero América En el Mundo Es Uno De Los Continentes Más Peligrosos Y Y Una Realidad Ahora Bien Tema Muy Complejo Es El Tema Haitiano Como República Dominicana Está Afrontando Eso Como República Dominicana Está Salvaguardando Su Soberanía De Las Bandas Criminales Que Tienen Totalmente Colapsado Haití Y Que Las Instituciones Están Colapsadas La Corrupción Bueno Está Todo Un Caos Yo Siento Y Veo Que El Estado La Fuerza Armada La Policía Está Haciendo Un Buen Trabajo Al Respecto Aquí En La República Dominicana No Hay No Hay O Se Ve Bandas Organizadas Haitianas Que Estén Socavando Las Instituciones Socavando La Soberanía Y No Se Ve No Se Ve Simplemente El Ejército Ha Logrado Contener Esa Situación Que Está Allá La Frontera Migración Tema Migratorio Ese Es Otro Tema Si Hay Mucha Migración Haitiana En La República Dominicana Pero Por Ahora El Estado El Gobierno Ha Logrado Frenar Completamente Ni Siquiera Frenar Evitar Que Esas Bandas Entren A La República Dominicana Es decir Zonas Como Punta Cana Si Van A Haber Mucha Migración Haitiana Pero No Vas A Haber Bandas Criminales O O En Eso Pueden Estar Tranquilos Santo Domingo Es La Ciudad De La República Dominicana Donde Está El Mayor Foco De Violencia Ahí Santo Domingo Hay Muchos Barrios Muy Complicados Y Bueno Se Está Tratando De Hacer Una Reestructuración A La Policía El Estado Está Trabajando Sobre Eso Hay Estadísticas Que La Población No Confía En La Policía Para Nada Dicen Muchas Cosas Y Bueno Eso Se Está Tratando De Santo Domingo Especialmente En Esas Zonas Candelas Esas Zonas Fuegos Como Dicen Esas Zonas Difíciles De Penetrar Es Un Trabajo Un Trabajo Que Se Está Haciendo En La Ciudad De Santo Domingo Bueno Y En Toda República Dominicana Porque La Policía Nacional Está En Toda República Dominicana Pero Es Un Trabajo Que Se Está Haciendo Ahí Y Bueno Un Poco Definitivamente Ustedes Pueden Decir Leonardo Estás Mintiendo Por Dios Por Dios Estás Diciendo Prácticamente Que Nada Dominicana Es Islandia Y Hablo De Islandia Referencia Islandia Porque Bueno Es El País Más Seguro Del Planeta Aquí Nunca Pasa Nada Cuando Hay Zonas De Santo Domingo Que Están Azotadas Por La Delincuencia Específicamente Zonas De Santo Domingo Que Es Complicado Me Van Decir Que Vas A Decir Sobre Esa Situación Estamos Claro Se Tiene Que Seguir Luchando Contra La Delincuencia Evitar Que Siga Escalando Y Se Se Mantenga Ahí Y Baje Obviamente Esa Situación Está Clara Ustedes Tienen Que Seguir Dándole Y Machacando Esa Situación Ese Problema Pero Las autoridades Por Escucharme Espero Sus Comentarios Ya Saben Visiten La República Dominicana Les va a Encantar Las Hermosas Playas Desde Punta Cana Me Despido Bye Bye